Nights are closing in, dark waters rising. Raquel, eh... Siento todo lo que pasó. Me toca pasar página. Ahora hay nuevas personas a las que les importas. Raquel... Has pensado en mí este tiempo? Saldrá para San Jordi. Haremos presentación, sesiones de firma... Estaría tan orgulloso de ti. Por la ventana y el mejor agente. El mejor agente. Todos tenemos un ex insuperable. Nunca pensé que llegaríamos hasta aquí. Los padres de Veran son los mayores clientes que hemos tenido nunca. Nos estamos jugando nuestro futuro. ¿Sigues queriéndome? Para mi familia quiero un mejor. No tienes ni idea que es una familia. Y la verdad espero que la prenda rápido. Ya te hiciste daño con Ares una vez. Depende de ti que lo hagas una segunda. Si yo no digo que sea fácil, pero tienes que decidirte. Que desee todo el día todo lo hagas una segunda. Si te cidade de opportunity en Nocturra. Estaría con wounds ja yaticamente este estoyichas. Pero no申ito le déjido. Es urgente que irá suerte losuras adringados. Gracias.